...ya totalmente, porque ahora yo no quisiera oír esta persona, posta de alta, como trabajadora, pero solo... Buenos días, trabajadores y trabajadoras, parados y paradas, venimos de la Asamblea de Parados de Madrid, organizada desde el sindicato CNT, es una asamblea abierta, abierta para todos los trabajadores en situación de paro que se quieran acercar al sindicato, todos los miércoles a las 6 de la tarde, en Tirso de Molina, número 5, sexto piso. Vamos a explicar un poco el cometido de esta asamblea. Contra el paro, organízate y lucha. El paro está causando estragos en el Estado español. Siempre ha habido millones de parados en este país, pero la crisis económica actual está aumentando el desempleo debido a la avaricia de los empresarios. Aquellos que cuando las cosas van bien, no comparten su beneficio con los trabajadores. Ahora que van mal, la toman con nosotros, echándonos a la calle con la complicidad total del Estado.